Buenas noches, bienvenidos a Noticiero Univision, edición nocturna. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión que le ha dado la vuelta a todo el país por sus indudables implicaciones. El máximo órgano de justicia avaló la ley de Arizona que permite que se le niegue la licencia estatal y además que se puedan cerrar las empresas que contratan a sabiendas a indocumentados. Julie Ferrer nos habla de las consecuencias que podría tener este dictamen. Buenas noches, Julie. Así es, la decisión de esta ley de Arizona tiene serias implicaciones nacionales para los empresarios, ya que otros estados podrían basarse en este precedente judicial para sancionar a los negocios cuya nómina incluye a personas que no tengan sus documentos en regla. Las dos cámaras... Y ahora para comprender mejor el alcance de esta decisión de la Corte Suprema y sus posibles consecuencias, pasamos a Phoenix, Arizona con el abogado Ezequiel Hernández. Muy buenas noches, licenciado, gracias por acompañarnos. ¿Qué implicaciones tiene realmente esta decisión de hoy? Buenas noches, Edna. Sí, la implicación que tiene es de que ahora el estado de Arizona tiene el apoyo y el respaldo de la Suprema Corte de Justicia en penalizar a empresas que empleen a personas que están indocumentadas, lo cual eso solo se penaliza bajo la ley federal. Esta ley ahora estatalmente, esto se va a poder hacer bajo una ley de Arizona, así es que instruye al estado, a las empresas que se le destituyan de su licencia para poder ejercer sus negocios. Y denos, licenciado, si puede, un poquito de trasfondo para que la gente no se confunda. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la 1070, la polémica ley 1070 de Arizona. Exacto, eso es completamente diferente. La SB 1070 todavía no llega a la Suprema Corte de Justicia. Esta ley de la que estamos hablando ahorita acerca de los empleadores, de las empresas, surgió en el 2007 y se firmó por la gobernadora, que era gobernadora en aquel entonces de Arizona, la gobernadora Napolitano, y ahora llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Se da el fallo y polariza otra vez al estado porque tiene un efecto migratorio, el cual ya como es bajo el respaldo de la Suprema Corte de Justicia, puede ser duplicado en otros estados. Y brevemente, aparte de ese efecto migratorio, como usted decía, que puede aplicarse o sentar un presidente para otros estados, algunos ya comienzan a decir que esto es una derrota para el presidente y el gobierno del presidente Obama. ¿Qué nos dice? Exacto, porque hay mucha presión política en esto. La administración del gobierno del presidente Obama no ha actuado en términos de una reforma migratoria para solucionar este tema. Entonces, sí lo ven como una victoria en contra de la Casa Blanca y a menos que el Congreso y el presidente actúen, esto seguirá siendo cierto. Bueno, y continuaremos analizando el dictamen de hoy. Muchísimas gracias, licenciado abogado Ezequiel Hernández. Gracias, licenciado abogado Ezequiel Hernández, como siempre, por acompañarnos para ayudarnos a entender todo lo que tiene que ver con estos temas, sobre todo que afectan al estado de Arizona. Muy buenas noches. Buenas noches, Sena.